Venga, entra Rimini LeBron James Ahí está Una persona con un ojo, un cíclope No Un terrorista Robar Es que le veo un chifaz Yo que sé, tío ¿En serio adivinado? Joder ¿Qué es eso? ¿Qué pone? Si no, eso no se ve una mierda, tío Hostia, tío ¿Qué es eso, tío? Es un cíclope ¿Cómo hago esto, yo? El cíclope todo felico de una perra ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué era, tío? Ocupado, ¿cómo dibujo eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un zombie Te quiero chupar el alma, le está diciendo ¿Qué dice? Te doy 50 euros No me sabe, no me sirve el dinero Ahí está Rabo, peculiar lo ha pillado Que no sé quién es ¿Tráfico de mujeres? ¿Tráfico de mujeres? ¿Qué es eso? Yo no he visto eso ¿Tráfico de mujeres? ¿Tráfico de mujeres? Hostia, tío ¿Qué es eso? Ya lo sé ¿Qué es esto? Pero que no lo digas a Motanta, chico ¿Qué es un romano? Y lo muy maldita es que evito ¡Te lo has hecho! A célula Ah, no Regar Es que no hace regar, tío No No ¿Eso qué es? Si dibuja con blanco que se ve muy bien con blanco No Esto no ¿Qué hace? ¿Cómo era esto? ¿Qué pone ahí? No Entiendo, tío Salsa Salsa, tío No Salsa Y me pone salsa, tío, ahí directamente Pero, chico, pero ¿Qué es, tío? Samuel ¡Samuel, que es salsa! No, que no ponga Toma ahí un punto Es que Sabía que iba a poner Es que cuando ha dicho Nacho Que no pongas eso Se han dado cuenta El único que se ha dado cuenta A ver Es que me parecía tan de retrasado Escribir la palabra Hay que adivinar Que digo No será verdad Mierda Se me ha colado el rabo, cabrón ¿Qué dijo el rabo, cabrón? Se me ha colado Es el hijo de ella Es el rabo peculiar Se me ha colado, tío Buah, lo sabía Alan Brad Que lo soy... Alan Brad Alan Brad No Uy, que me lo he puesto en su mano No me se escribe No se puede ser No se puede ser ¿Cómo se escribe, tío? No Es que nunca he puesto Nunca me... Alambre No me lo creo No me lo creo ¿Desde cuándo eso es un alambre, tío? Un alambre de toda la vida Es un puto hilo de cobre Es el alambre de espino Ay, Dios No me lo creo, tío Hostia puta ¿Qué es eso, tío? Un penebolado Es el potro Es una persona a cuatro patas Un potrillo No, en serio, ¿qué es eso? Está galopando ¡Ole! Hostia, me ha costado, eh Me está pensando la palabra Yo estoy pensando Todo lo malo Del mundo Sex Es que de verdad, tío Parece que está a cuatro patas Parece que está relinchando Era... Parece un caballo Dando por el culo a una persona Yo he sido feliz En cuanto termine de dibujarlo Ah, pues mira Mierda, tío Alguien lo ha pillado Espérate, espérate Falta... Falta lo importante Joder ¿Eso ha entrado ahí vienes entre vosotros, cabrones? Se ha parecido pensar que era un balón de rugby Yo también, lo pienso Pienso todavía El clickbait, tío He faltado un poquito de clickbait Tu rojo de la flecha Un poquito de clickbait, tío Lo importante es lo de aquí abajo Lo de aquí arriba Abajo y arriba ¿Qué tienen los ojos? Eso va... Eso va para la miniatura Sé que es pestaña Pero ya... O sea, me señalas el puto ojo Y no me señalas una pestaña El clickbait, tío Es que es un clickbait Te lo ha dicho Falta el clickbait Falta el clickbait No sé, es que como yo veo que hay uno adivinado Digo, pues ya supongo que se entiende ¿Qué es eso? Esto se supone que es un... Esto se supone que es un policía Es que el otro... Joder... Es que es esto que es Silueta 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 ¿Por qué no lo has dibujado debajo del tío? Que se lo dibujas a 3 metros la silueta Tenía a darle relieves pero que no se entendió bien Silueta blanca ¡Hostia, que redondel! Oh wow Oh wow Lo de la gafa... Lo de la gafa no lo entiendo O fácil Pero es que hay una buena cara primero, eh Ya... Oh fucker Yo mismo Oh fucker Sí No, no, tiene una cara de fake, mirale Entrable Me he metido en la boca, tío Ahí está Os lo habéis dicho por ahí Joder de puta ¿Comadreja? No... Sí Es una broma, hombre Ah, vale ¿Comadreja? Sí, sí, sí No lo hemos dicho por Steam Pues ya está, creo que ya... Shes 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 Es un bol Eso, es un... Ah, ya sé lo que es No No me da igual No me da igual Esto es mar, esto es mar Esto es mar, vale Lo hemos dicho a ver Melon Melon, joder Tiene la cabeza torcida, tío No, la cara no La cara, la cara Tiene la cara torcida Tiene el pecho pa' fuera No vas a reír, coño Se ha subido el pantalón hasta arriba Tío, ese hombre que ha dibujado en la derecha Eres un fucker Ya lo sé Tiene aquí esto Tiene aquí la pistola Pederas Muy buena Es que no me sale la palabra Ahora sí, ahora sí Pedófilo Tiene la cara Tiene la cara todo rayado Pues no sé lo que es No sé lo que es ¿En serio escoltas? Pero ese está todo rayado ¿Qué me estáis escoltando? Pensaba que le estaban acosando o algo Es que la cara me ha salido muy girada Me ha salido mirando pa' arriba El otro hay que ¿Me voy a escoltar a mí? Subt 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 Hostia, Rimini Vamos, Rimini A mi mando Hostia, Rimini y una palabra larga Esto va a ser difícil No es posible Es que la cara le ha salido No comence La cara ha salido penalizado Casi cruce No, no, ya, pero Rimini estás por ahí No... no, ya, pero... ¿Rimini? Rimini está pensando fuerte Creo que está... Está ahí todo motivado No es como peculiar Ay, que peculiar Andar, y mi no ha acertado nada Entonces, esos 10 puntos, tío, se ha llevado ahí Por la cara Cuando él dibuja y no lo acierta nada Se lleva a punto